Bien muchachos, buenas tardes con todo, estamos sábado 26 de, viernes 26 de marzo, son 5 de la tarde, vamos a iniciar con la sesión número 1 del módulo 1 del curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Habíamos realizado dos sesiones previas en las cuales habíamos hablado de una manera general de temas de estructuras, habíamos tratado de armar más o menos la idea de cómo se va a llevar el curso, qué es lo que se va a hacer, tratando de resolver bastantes consultas de lo que se pudiera y también animándolos para que puedan hacer consultas. De repente alguno está comenzando el día de hoy, de todas maneras me presento, yo soy un ingeniero Edison Moscoso, voy a ser el instructor de este curso. Acá está un poco de los antecedentes que tengo como profesional y también hemos hecho la descripción del curso, de las competencias que vamos a adquirir en el curso, el formato del curso que también es bastante conocido, el caso de CESIT, cómo lo lleva, la certificación que van a poder obtener de 150 horas y también indicamos dentro de las introducciones lo que eran los temas que se iban a hacer, la cantidad de sesiones y la cantidad de horas. Entonces, posterior a esto, son tres módulos, habíamos empezado a hablar un poco de estructuras. Vamos a ver, un momentito, para poder mostrarles. Esto era lo que habíamos visto en la sesión anterior. Habíamos visto poder diferenciar lo que era un proyecto para poder realizar un diseño y lo que era un reforzamiento estructural, una evaluación, un reforzamiento estructural que es un poco diferente. Un proyecto se realiza desde un inicio, las estructuras, se propone la distribución, las dimensiones, se consensa eso con el arquitecto y en el caso de reforzamiento, ya la información está existente. Ya arranco con una información previa. Y el tema que muchas veces es esa información, no la conozco. Por ejemplo, en el caso de edificación en esquina, en el caso de un proyecto, uno puede proponer para que a pesar de que esté en esquina, no tenga irregularidad torsional en planta, como lo habíamos visto en la introducción 1. Pero hay veces es diferente una edificación que lo han construido, porque inclusive a pesar de tener planos pueden haber dejado algunos infield walls, o sea, muros dentro de los pórticos, de tal manera de que genere una irregularidad torsional. Habíamos explicado un poco de la densidad de muros que indica la norma de 0.70, para poder considerar lo que corresponde a la longitud mínima por placas, la cual no se encuentra en la norma, pero tenemos que tratar de obtener esta información a partir de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en todo el caso del reforzamiento, hay muchas cosas que ya no vamos a encontrar en norma, habíamos dicho. Podríamos encontrar recomendaciones, sin embargo, con las recomendaciones no calculamos, tenemos que ver al final números, entonces ahí es donde vamos a tener que acoger cosas como estas, ¿no? A partir de los criterios y de la información que nosotros conocemos, o de investigaciones u otro, tener que reforzar aplicando cálculo, ¿no? Entonces, eso era lo que vamos a... habíamos estado realizando en la introducción número 2. Y ahora vamos a continuar con lo que es el proyecto. Comúnmente, como había comentado, cuando se hace un proyecto de estructuras, se hace un poco de esta manera. Nosotros tenemos muchas ramas, nosotros estamos en la rama de estructuras y de la rama de estructuras podemos proyectar sin ningún problema. Estamos en la parte de la concepción estructural, en la que comúnmente se refiere a esta como estructuración para un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo pasa por estas etapas, etapas en las cuales voy a tener una idea de lo que voy a terminar proponiendo. Nosotros tenemos otras dos etapas diferentes, que es la evaluación y es el reforzamiento. Cuando es la evaluación, pues en realidad trato de obtener el diagnóstico, trato de tener el estado situacional de la edificación, más no estoy pensando en algún reforzamiento, no necesariamente. Pero sí recomendaciones de esta. En la parte de análisis estructural, en un proyecto convencional, nosotros lo que realizamos es poder obtener lo que son las fuerzas de formaciones y vía norma, pues podemos realizar lo que es el diseño estructural. Eso es lo que comúnmente realizamos. En el caso de evaluación o reforzamiento estructural es un poco diferente. ¿Por qué? Porque esas dos etapas se obtienen, pero necesitamos muchas veces realizar de acuerdo a la necesidad del cliente. Porque es, por ejemplo, si voy a hacer un reforzamiento, ¿cuál es la necesidad? El estado tal cual está y reforzarlo, aumentar un piso, aumentar la carga. Entonces hay diferentes casos que es diferente a lo que es un proyecto. Para finalmente terminar realizando lo que es una construcción. En ambos casos se termina realizando lo mismo. Es un poco diferente también en el caso de reforzamiento. Porque en el caso de reforzamiento nosotros vamos a tener que incluir lo que son, por ejemplo, acá se colocan lo que son torres de encofrados metálicos para poder colocar algún falso. En este caso es un falso puente. En los otros casos tenemos que reapuntalar, que es diferente. En los otros el concreto se va a hacer vaciado y en el otro el concreto existe. Y hay elementos que ya no se colocan. Entonces, para todas estas cosas nosotros tenemos que entender varias cosas que son diferentes dentro de un proyecto y de una evaluación y un reforzamiento estructural. Lo podemos tomar como igual. Sí, se puede tomar como igual. Es más, vamos a tener una parte por ahí en el módulo 2 en el cual hacemos un modelo estructural de una manera, como decir, lineal, elástica, pero comparativa a lo que se hace con la norma. Es más, en la parte de reforzamiento también va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque aún sigue siendo la etapa o la forma o la metodología más sencilla que podríamos tener. Y lo que podríamos hacer es tener modelos estructurales de tal manera de poder verificar posteriormente con un análisis más sofisticado como es el análisis no lineal. Entonces, vamos a hacer un poco de ello. Cuando tenemos modelo estructural cuando tenemos modelo estructural para una evaluación estructural muchas veces no se refleja o muchas veces la totalidad de la estructura o sí, la totalidad de la estructura ¿Por qué? Por ejemplo por ejemplo vamos a ver acá edificación antigua no tan antigua vamos a ver la edificación patología patología y debería ser esa ahí está esta me parece bien ¿Acá? ¿Por ejemplo? ¿Acá? ¿Por ejemplo? ¿Acá? Entonces, la pregunta sería, si voy a realizar la evaluación estructural, si realizo el modelo estructural de una edificación para su evaluación estructural, ¿cómo representó lo de arriba? ¿Qué ideas me darían, muchachos? ¿Cómo representarían esas cosas? ¿Una columna dañada? ¿Una loza dañada? ¿Muros dañados? ¿Cómo representaría? Y no es daño, este... Bueno, en general, ¿no? En general. ¿Cómo se representa en un modelo estructural en un modelo estructural el daño, mejor el daño le vamos a poner, el daño de elementos. ¿Qué opinan, muchachos? Porque lo convencional nosotros es si, por ejemplo, yo tengo un pórtico como este, si yo tengo un pórtico como este, lo más real posible. Nosotros comúnmente lo que hacemos es esto llevarlo a un pórtico como este. decimos me voy al lado a la mitad acá más o menos, ¿no? Y termino haciendo esto. empotrado 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 ese es mi modelo estructural asumo de que la columna y la viga columnas y vigas son elementos son elementos son elementos línea no superficie no superficie no sólido es lo más sano que hacemos nosotros asumo 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 de que acá debido a que hay un elemento más grande cambio brusco de rigidez entonces entonces lo que hago yo es considero empotrado genero pero puedo hacer interacción solo estructural le pongo un resorte claro esos son los diferentes modelos que nosotros podemos adoptar que no significa que uno esté mal el uno esté mejor el otro sea va a depender de lo que nosotros adoptemos que más por ejemplo este es un nudo monolítico nudo monolítico vaciado el concreto y la columna en teoría de igual manera de tal manera de que sea rígido entonces ¿qué hacemos nosotros? realizamos nudos nudos rígidos no hay una rótula ahí ni nada entonces este es el modelo estructural convencional pero ¿cómo representaría un daño? este es el modelo que nosotros hacemos pero ¿y un daño? Edwin Colos dice asignado al elemento la resistencia al concreto reducido o la sección agritada o definiendo rótulas en la sección es muy buena acotación y es cierto se puede hacer eso se puede reducir la capacidad en general si me refiero a capacidad de soportar cargas ¿a qué me refiero? ¿resistencia o rigidez? resistencia o rigidez resistencia resistencia o rigidez resistencia muy bien y de oponerse a la deformación ¿quién sería? resistencia o rigidez muy bien rigidez lo que dijo su compañero es cierto ¿qué más comentó su compañero? Edwin dijo rótulas inclusive en la sección dañada yo creo que quedaría con los anteriores porque las rótulas pueden ser también lo mismo que ahora les voy a pasar a explicar sí o lo otro es se puede modificar la condición de borde o la condición de frontera por ejemplo eso de los nudos rígidos es una condición de frontera hay mejor más general porque puede ser una rótula como no puede ser una rótula puede ser de otro tipo ahora entonces la pregunta sería ¿en cuánto? ¿en cuánto bajo la resistencia? ¿en cuánto bajo la rigidez? ¿en cuánto bajo que si le pongo rótula no le pongo rótula ¿en cuánto bajo eso? ¿cuánto creen que debería de bajar? y seguramente con mucha lógica ustedes me van a decir ingeniero eso depende del grado que se va a dañar claro pero estamos entre ingenieros o sea no estamos entre clientes cuando hablamos con un cliente siempre hablamos de una manera bonita ¿no? vamos a revisar un poco para ver cuánto es la capacidad de esta para poder reducir que esto realmente que se podría hacer ingeniero se puede tomar pruebas al tomar pruebas puedo revisar la resistencia de este elemento muy cierto eso sería una forma de obtener la resistencia y la rigidez podría de repente la rigidez tomarlo a partir de también la prueba y a diferencia de eso en la prueba le digo que haga una prueba en el cual me desarrolle la curva de capacidad de tal manera de poder revisar si el módulo de elasticidad es menor que el anterior y con ese módulo de elasticidad reduzco la rigidez del elemento y es una manera de cómo hacerlo un ejemplo de aplicación ¿me entendieron más o menos muchachos? podría ser por ejemplo tomar muestra una diamantina o testigos de concreto y cuando hacemos una diamantina hay dos tipos de ensayos que se hacen en realidad es un solo ensayo pero dos formas de presentación solo resistencia máxima o también resistencia y la historia de la resistencia y de la deformación la historia de la resistencia y la deformación o sea la curva de fuerza de formación deformación en este caso de acá solamente te van a decir el F' C es igual y en este caso de acá te van a dar una curva te van a decir una curvita fuerza y deformación entonces ¿cuál pudiera yo pedir? yo pudiera pedir este ¿para qué? porque de acá puedo obtener lo que es reducción de capacidad de resistencia y puedo obtener reducción de módulo de elasticidad que es la pendiente y lo aplico como reducción de resistencia de rigidez claro porque una rigidez está en función de eso si tengo por ejemplo una rigidez 3EI entre L entre H cubo entre L cuadrado no sé ahí está el E no ha habido un cambio de su longitud no ha habido cambio de su sección lo que eso es un tema de material y ahí podríamos revisar ¿si se entiende más o menos muchachos? ¿si? entonces tendríamos que hacer cosas un poco diferentes o sea ya no queda solamente lo que ven ahí ahí por ejemplo diríamos y la diamantina ha sido en una cierta zona de repente acá abajo y arriba si se ve normal ¿qué hago? y entre el ingeniero estructural hacer más supuestos ingeniero soy conservador y asumo que toda la columna tiene el mismo material ingeniero soy conservador y asumo que todo el piso tiene el mismo material ingeniero soy conservador etcétera 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 entonces van a haber muchos supuestos que van a ser y que son muy diferentes a lo de un modelo estructural convencional por eso es que necesitan saber información previa ¿no? por eso es que necesitan saber información previa ¿estamos claros muchachos? es ya un paso más allá porque vamos a ver cada vez se ve más detalle ¿se entendió más o menos muchachos? muy bien cualquier consulta por favor me van realizando me van avisando si algo se entiende o no se entiende ¿sí? ok las relaciones fundamentales para el análisis estructural igual se cumplen igual se tiene que cumplir lo que es el equilibrio yo reviso el tema de la compatibilidad yo reviso el tema de la compatibilidad en este caso es un poco diferente ¿sí? en algunos casos podría hacer más detallado como no hacer tan detallado ¿por qué? porque cuando se hace una evaluación estructural de repente un reforzamiento estructural podríamos no tener la suficiente información como para poder desarrollar algún modelo un poco más detallado digamos por ejemplo un análisis no lineal no necesariamente vamos a tener el detalle de todos los elementos de todas las secciones de todo el material entonces ¿qué hacemos? algunas reducciones algunos supuestos más conservadores como lo que hicimos para el modelo estructural y en el tema de la compatibilidad sucede lo mismo mientras termine obteniendo el resultado final o por lo menos algún resultado que pueda satisfacer lo que estoy buscando estaría bien no siempre se va a cumplir va a depender mucho de ustedes el ingeniero que le diga que una sola fórmula cumple para todos es mentira y se tienen que cumplir obviamente las relaciones constitutivas que nosotros tenemos el detalle es que las relaciones constitutivas van a depender justamente de la compatibilidad y van a depender justamente del modelo estructural no lo entiendo ingeniero les explico relaciones fuerza de formación es bastante conocido lo he explicado varias veces están en vídeos de youtube del ccid de de los cursos que he dictado en los cuales siempre explico un poco la relación de lo que se conversa entre los diferentes objetos diríamos en los cuales hablamos de un tema de material el cual nosotros hablamos de un tema de sección el cual nosotros hablamos de un tema de elemento y el cual nosotros hablamos de un tema ya de estructura un tema de estructura un tema de elemento un tema de sección y un tema de material y siempre las explicaciones en cursos de albañería o en cursos de concreto que son para diseño para un proyecto pues son bastante sencillas porque nos guiamos bastante de la norma nosotros ahí hablamos por ejemplo en el caso del material comúnmente hablamos de lo que vemos en la parte de ahí una curva del material del esfuerzo de la deformación unitaria y puedo obtener lo que es el módulo de elasticidad el módulo de elasticidad en una sección puedo hacer lo mismo si tengo una sección podría tener alguna curva en la cual pueda obtener lo que es la curvatura a partir de este momento que perdón la curvatura sería acá y acá lo que tendría es la rigidez de la sección la rigidez a la sección como por ejemplo un e y una inercia y ahí empezamos a hablar rigidez a la flexión de una sección análogamente yo puedo tener una curva de momento rotación la anterior era momento curvatura momento rotación algo como esto y puedo obtener esta zona de acá que vendría a ser por ejemplo un e y entre no sé entre un l si vamos a ver vamos a ver las unidades y de ahí lo compatibilizo y podría obtener lo que vendría a ser un ei entre un l que vendría a ser la rigidez del elemento la rigidez del elemento este a la rotación que vendría también la flexión y podría realizar en una estructura un poco ya más detallado una curvita pushover con una fuerza y deformación lateral y podría obtener lo que es una rigidez de la estructura de la estructura acá vendría a ser rigidez lateral vamos a borrar mejor rigidez lateral de la estructura y entonces tenemos esta información para cada uno de estos y uno termina ayudando al otro para poder obtener lo que nosotros queremos que es la estructura cuando hacemos nosotros en un análisis lineal elástico nos basta lo que hemos visto ahí y se va amarrando entre uno y otro el módulo de elasticidad luego ven que en el módulo de elasticidad está el módulo de inercia luego ven que en el caso del siguiente en el elemento está el módulo de elasticidad la inercia y una longitud una altura u otro y luego en el siguiente está la rigidez que realmente se deben acordar de que depende de todos los de atrás entonces hasta ahí puede ir bien el problema es de que podría yo considerar todo podría considerar para un modelo más sofisticado que sucede si en esta curva que es fuerza y deformación lateral que es de la estructura necesito el desempeño para diferentes niveles de carga o los niveles de desempeño para diferentes niveles de carga que pasa que pasa si necesito de repente hasta acá que pasa si necesito hasta acá que pasa si necesito hasta acá que pasa si necesito diferentes niveles de desempeño para diferentes por ejemplo un sismo 1 un sismo 2 un sismo 3 y un sismo 4 cada uno tendrá un desempeño 1 un desempeño 2 un desempeño 3 y un desempeño 4 este vendrá a ser su desempeño 1 un desempeño 2 un desempeño 3 y un desempeño 4 y de sismo 1 a sismo 4 aumento la intensidad hasta la parte anterior estaba bien porque yo evaluaba solamente esto yo evaluaba solamente esto yo evaluaba solamente esto y yo evaluaba solamente esto hasta ahí estaba bien pero que sucede en la siguiente parte en la siguiente parte ya no necesito solamente la parte roja lineal necesitaría todo si en el caso anterior era complicado de un material llevar una sección de una sección a un elemento de un elemento a una estructura imagínense lo complicado que podría ser de un material la relación constitutiva total tenga que modificar para una sección y hay infinitas secciones en un elemento y de un elemento una gran cantidad de elementos que corresponden a una estructura con diferentes condiciones de borde entonces no es que aumente o disminuya y estos todos proporcionalmente van a aumentar o disminuir sabes que el esfuerzo en el material se aumentó un 20% a en la sección también a en el elemento también a en la estructura también como es eso pareció lo que dijimos anteriormente no lo entiendo ingeniero ahí hemos puesto por ejemplo una reducción del módulo de elasticidad y lo aplico como una reducción de la rigidez pero estoy pensando lineal linealmente no estoy pensando en toda su curva wow ingeniero entonces en toda la curva también puede modificarse es correcto no solamente con el tema de obtener el módulo de elasticidad podría ser pero es una solución me están entendiendo hasta ahí muchachos por favor si tienen dudas consultas si quieren algo que vuelva a repetir por favor estamos claros se está entendiendo axel cancines david chávez diego leiva edwin colos freddy freddy por favor corto apellido colocarlo como tu nickname gilberto santos john alcántara josué cigüeñas juan carlos liliana lis luis tejada si se va entendiendo más o menos entonces vamos a tener que ir pensando en diferentes cosas ahora ya no solamente ir pensando por ejemplo esta fue una solución que está bien hemos dicho se reduce el módulo de elasticidad y reduzco la rigidez pero es diferente afectarlo en toda en su totalidad entonces muchas veces lo que se hace es es más complejo empezar empezar desde el material y llegar a la estructura a la estructura en casos en casos más generales se asumen muchas muchas propiedades no le entiende ingeniero en muchos casos por ejemplo inclusive se maneja lo que es los grados de libertad los grados de libertad que tiene que ver cuando tenemos una estructura como un modelo de estructural como el que ven acá vamos a tener varios grados de libertad pero cuando yo puedo realizar ciertas compatibilizaciones podría obtener ciertas deformaciones de tal manera de que pueda obtener el desempeño de la estructura que yo quisiera no le entiende ingeniero por ejemplo vamos a seguir detallando tengo una estructura vamos acá a poner solamente edificación o edificio vamos a poner un edificio edificio vamos a poner el concreto armado ahí está esto está bonito este que está terminado estructuración análisis diseño este está bien vamos a poner este y vamos a cortarle un poquito esto no necesito y esto no necesito muchas gracias Freddy ya cambió Freddy Fernández muchas gracias tengo un edificio como este por ejemplo podría realizar algo como esto miren eso lo reduzco a un langmassmodel que es un modelo de masas concentradas algo como esto no sé cuántos serán 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voy a tratar de hacer 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 más o menos llegué mejor lo quito esto de acá si no no se va a apreciar este es un modelo de masas concentradas este es el famoso lamp mass model o lo que nosotros le llamamos un modelo de masas concentradas las masas están interactuando entre ellas entonces ¿qué puedo hacer yo? este es mi modelo estructural este es mi modelo estructural este es mi modelo estructural y cada uno de estos va a tener un cierto grado de libertad puede ser plano como lo estamos viendo acá o puede ser de repente en tres dimensiones eso va a depender un poco de mi y que es lo que hago en cada uno del piso le voy a generar una curva de capacidad por piso una curva de capacidad por piso una curva de capacidad por piso o hasta inclusive una distresis distresis un modelo de distresis que es una relación constitutiva por piso donde voy a tener la fuerza en el piso y la deformación del piso fuerza cortante del piso y este es un poco de deformación lateral del piso que es lo que conocemos como desplazamiento relativo lateral del piso y es un modelo estructural si ahí ni siquiera estoy en material ni en sección ni en el elemento tampoco estoy en estructura le doy la información entre el intermedio de elemento y estructura le doy la información del entrepiso o sea acá le doy la información del entrepiso o sea ni siquiera es el caso los casos que hemos visto arriba y que puedo hacer con eso con eso puedo obtener la deforma el comportamiento de toda la estructura ahora hago algo así lo que es material lo que es sección lo que es elemento lo junto y le alimento a un entrepiso y luego del entrepiso hago lo de arriba alimento alimento a la estructura o alimento a la estructura alimento a la estructura o sea o sea ya ni siquiera hago el material la sección y el elemento todo eso lo alimento al entrepiso y del entrepiso alimento a la estructura voy a poder obtener la información del entrepiso y de la estructura que hay no del elemento este no necesariamente podrían haber modelos estructurales en el que los grados de libertad puedan compatibilizarse y luego llevarse a que estos es los famosos por ejemplo análisis sísmico pseudo tridimensionales ¿no? entonces con esa información reduzco mucha mucho lo de lo de acá ¿me entienden más o menos? entonces para poder obtener ese desempeño 1 desempeño 2 desempeño 3 desempeño 4 para diferentes niveles de sismo cuando queremos evaluar de acuerdo al requerimiento del cliente podríamos hacer muchos modelos estructurales podemos hacer muchas suposiciones ¿qué es lo que se necesita entonces? buscar un objetivo ¿cuál va a ser finalmente la necesidad del cliente? cuando es un reforzamiento estructural comúnmente el cliente no necesita mucho detalle no necesitamos mucho detalle ¿por qué no necesitamos mucho detalle? porque no tenemos la información para poderle dar mucho detalle no le entiendo ingeniero ¿acaso no tengo curvas? tienes una si por ejemplo quieres hacer un análisis dinámico tiempo historia tienes la curva histerética del material del concreto a compresión y luego a tracción tienes como eso se compatibiliza con la sección con el elemento con la estructura tienes alguna referencia de como todos estos al estar relacionados entre ellos que de repente valores de castigo o no o de compatibilidad para calibrar tendrías que aplicar no se hace muy complejo muy complejo entonces aún en la actualidad los ingenieros no hacen mucho detalle cuando empiezas a revisar esto y los objetivos es cuando te empiezas a poner a pensar wow lo que dice la norma lo que hacíamos en la norma es algo ya no tanto el detalle que es lo que tengo que hacer es buscar el objetivo para que para decidir el nivel de modelo y análisis estructural que realizaré está claro que un análisis lineal elástico muchas veces no es muy no ayuda pero hacer un análisis no lineal muchas veces se vuelve muy complejo entonces necesito ver cuál es el objetivo si el objetivo es solamente reforzar para un cierto nivel de desempeño se puede hacer muchas veces hasta con un análisis lineal elástico basta con ello no hay necesidad de detallar tanto porque voy a a realizar información en vano información que no 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 voy a necesitar no o sea le voy a hacer tanto detalle para algo que no lo van no lo va a necesitar para algo que no lo va a necesitar o sea a eso a eso vamos cuando hagamos un modelo estructural tenemos que buscar qué es lo que vamos a requerir para poder hacer el modelo y el análisis que voy a utilizar para poder obtener ese objetivo yo puedo tener mucho detalle mucha información pero al final termino teniendo un objetivo muy básico entonces no necesito tanto detalle no necesito tanta información de repente necesito conocer la información pero no necesito hacerla los proyectos de reforzamiento son para ayer igual que un proyecto normal entonces son parte de lo que habíamos dicho también las restricciones pueden variar dependiendo del modelo estructural que estemos aplicando y bueno terminamos realizando lo que son los sistemas de coordenadas globales y locales de tal manera de poder compatibilizar y realizar lo que es el análisis estructural comúnmente realizamos lo que son métodos matriciales en general y vamos a hacer un poco de recordatorio de lo que hace la norma 030 si vamos a recordar un poco lo que hace la norma 030 sé que muchos de ustedes se acuerdan pero vamos a ir recordando como para poder teniendo claro vamos a hablar un poco más de todas estas cosas y en el camino voy a seguir hablándoles hablándoles de tal manera de que se les pueda ir quedando cada vez más la información por favor consulten consulten que es la mejor manera de al final de terminar aprendiendo vamos a ver vamos a empezar con la norma 030 la norma 030 lo que nosotros tenemos es ciertos parámetros sísmicos que análogamente con todo lo que estamos nosotros haciendo son parámetros sísmicos que están este relacionados para nuestro objetivo no le entiendo ingeniero el comité hace lo mismo el comité técnico dice cuál es el objetivo de una norma el objetivo de la norma es llenar de tanta información tal que no la van usar los ingenieros por ejemplo por ahí escuché de una conferencia de un ingeniero que decía de que no hay las líneas de aceleraciones o hizo aceleraciones en nuestro mapa y que nosotros usamos zonas vamos por partes yo diría al nivel que hacemos se necesitará hacer eso yo diría no y por otro lado el ingeniero lo que hacía era como que indicar que no había y si existen nosotros vamos a hacer ahora lo que es no ahora pero en el módulo 1 me refiero vamos a hacer lo que es peligro sísmico y vamos a ver que existen mapas de isoaceleraciones es más tenemos mapas para poder trabajar lo mismo norma hace norma americana ¿por qué? porque eso es lo que requirió Sensico en algún momento que es el ente normalizador y lo realizó una empresa especializada en ensayos geofísicos en geotecnia y se realizó el detalle de todo el mapa es más podemos rescatar la información directa de Sensico Sensico tiene una plataforma en la cual podemos obtener la aceleración donde nosotros querramos entonces lo que pasa es que no hay la necesidad de utilizar tanta información de repente para nosotros sí para conocerla que es lo que nosotros vamos a hacer para poder realizar estos supuestos un poco más menos de repente conservadores menos detallistas pero con mucho criterio tenemos esto de acá que es al final lo que es el parámetro sísmico de la zonificación nosotros manejamos lo que es un cierto tipo de análisis de peligro sísmico que es el peligro probabilístico el peligro probabilístico lo que termina siendo es a partir de un cierto nivel de de sismo una probabilidad de ocurrencia de un sismo podemos obtener lo que es alguna cierta característica en ciertas zonas la característica que nosotros comúnmente rescatamos es la aceleración entonces básicamente lo que nosotros hacemos en este mapita es poder obtener para una un sismo que se le dice de un periodo de retorno de 475 años que viene a ser como un sismo que puede ocurrir es decir que tenga una probabilidad de de ocurrencia de 1 entre 475 que tenga la probabilidad de ocurrir de un por cien de un 0.2% en el año tengo una probabilidad de ocurrir del 0.2% 0.2% en el año si estuviéramos hablando de un sismo de 975 años de periodo de retorno estaríamos hablando de un sismo que puede ocurrir del 0.1% de probabilidad en el año si estuviéramos hablando de un sismo de 2475 años por cien estamos hablando de un sismo de 0.04% de que ocurra ese sismo en un año entonces básicamente lo que hacemos nosotros es un análisis probabilístico la probabilidad de ocurrencia de un sismo sin embargo esto nosotros lo llevamos a ciertas ventanas de tiempo no lo entiendo ingeniero lo otro que comenté era la ocurrencia de un sismo en 475 años 975 años eh 2475 años pero en este caso pero en este caso de acá yo necesito saber necesito una ventana de tiempo porque una edificación no está 475 años y menos estaré yo como para que me digan oye en el año 400 este terminó fallando quien es el responsable el diseñador y donde está pues bien enterrado ¿no? no tampoco estoy para eso ¿no? entonces eh yo necesito saber qué ocurre en una cierta ventana de tiempo entonces comúnmente la ventana de tiempo que nosotros manejamos es la ventana de la vida útil la vida útil de una edificación más o menos la manejamos aún alrededor de 50 años puede estar esta entre 50 75 o 100 años nosotros lo manejamos con 50 años para edificaciones entonces en vez de decir 475 años lo que hacemos es decir cuál es la probabilidad de ser excedido en esa ventana de tiempo el nivel de sismo que estamos nosotros eligiendo en vez de decir 475 años lo reducimos a 50 años con una probabilidad del 10% de ser excedido eso o sea es un equivalente el decir el 10% de ser excedido en esos 50 años es equivalente a decir con un periodo de retorno de 475 años es decir en 50 años cuál es la probabilidad de ser excedido la probabilidad anual de la ocurrencia de ese nivel de aceleración no lo entiende ingeniero si antes tenía 0.2% de probabilidad de ocurrencia de un sismo de 475 años en un nivel de 50 años vas a tener un 10% de esa probabilidad de ocurrencia wow y eso se hace muy pequeñito ingeniero algo como que es bien difícil que ocurra exacto pero puede ocurrir las probabilidades son así una tinca no hay probabilidad que me saque la tinca es posible es más ocurrido entonces lo vamos a ver un poquito más así al detalle no como Z es la zonificación es este va a depender de la zona donde te encuentres donde te encuentres tú eliges los factores que están abajo no tenemos que entender un poquito más de esto se entendió más o menos el tema de zonificación como lo manejamos si muchachos perfecto muy bien está muy comunicadora muchachos muy bien no sé si se está entendiendo no se está entendiendo nada me preocupa un poco pero bueno entonces eso es lo que termina representando el Z no en todos los lugares obtienen un Z no existe en todos los lugares un Z como que no en todos los lugares existe un Z si es cierto no estoy diciendo bien existe un Z pero no en todos los lugares se saca de la misma manera ahí creo que está la idea no en todos los lugares por ejemplo acá en Japón no utilizan el método probabilístico para poder obtener sus pseudo aceleraciones la otra vez hablando con un compañero japonés él me dijo de que si lo hacen sin embargo se hace de una manera local lo que está en la norma no es así lo que tienen en la norma es un poco diferente de cómo obtenerlo y recuerdo eso porque un ingeniero llegó a comentar eso o sea puede haber una correspondencia entre el nivel de sismo con un método de probabilístico es decir el 475 975 o 2475 se puede hacer alguna comparación entre ellos sin embargo no se hace porque no es lo mismo la manera de poder obtenerlos no es de la misma manera entonces si bien el resumen el resumen vendría a ser de que si bien pueden obtenerse de otras diferentes maneras si existe una zonificación y la zonificación va en resumen va a terminar siendo para nosotros la aceleración en un estrato de en un estrato firme de algún terreno en un estrato firme si esa es la aceleración es un porcentaje de la gravedad el 0.45 es el 45% de la gravedad el 0.35 es el 35% de la gravedad si la gravedad la consideramos no sé pues como 1000 estamos hablando de 450 de 350 de 250 de 100 centímetros por segundo cuadrado es la aceleración que yo tuviera para el nivel de sismo que tenemos ahí ingeniero yo puedo cambiar ese nivel de sismo si y lo vamos a hacer nosotros nosotros vamos a cambiar ese nivel de sismo o sea la norma utiliza un solo nivel de sismo así es la norma solamente utiliza un nivel de sismo y nosotros vamos a cambiar ese nivel de sismo muy bien hay diferentes formas de cómo cambiar el nivel de sismo de una manera práctica con un solo coeficiente o lo que vamos a hacer nosotros buscándolo a partir de 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 sencico en base al espectro de peligro uniforme lo otro que tenemos es el parámetro de sitio porque antes lo que se hacía era como decir hacer hacer como que un estudio en paralelo se estudiaba las condiciones de sitio y se buscaba esta aceleración pero se buscaba como era para estratos firmes se buscaba en estratos firmes por ejemplo en el caso del Perú cuando empezaron a colocar estaciones acelerográficas las empezaron a colocar en zonas de suelo firme así como parque de la reserva así como estación zárate así como estación lagraria que no estaba necesariamente en lagraria era como que una sucursal o algo así y o una oficina de esta y todas estas estaban en estrato firme ingeniero y por qué se hicieron en estrato firme si hay diferentes tipos porque era más sencillo estudiar aparte el suelo de una manera general que hacerlo vía de manera directa antes no había mucha capacidad de colocar estaciones acelerográficas dinero pero ahora hay un montón exacto como ahora hay un montón las estaciones acelerográficas las han empezado a colocar a nivel nacional y en cualquier tipo de suelo y en cualquier tipo de suelo entonces ahora no solamente se hace el estudio de suelo sino también se hace lo que es la estación acelerográfica que contiene ya la información o el efecto del tipo de suelo lo que sí falta un poco que posiblemente sea en los siguientes años es poder hacer una correlación entre el uno y el otro que según se lo están haciendo para ciertos proyectos de gestión de desastres si de gestión de desastres permítanme por favor alcanzarles vamos a entrar a youtube vamos a entrar a csmid vamos a entrar acá csmid y acá hay dos simposios que se hicieron el año pasado creo que el primero es este este es un simposio por acá justo habla el doctor Luis Moya Luis Ángel Moya Hualpa en las cuales se explica un poco por acá en las cuales se explica justamente tecnologías de observación de la tierra y matching learning para la mitigación de de desastres entonces lo que está lo que va a terminar haciendo es un poco de de realizar este aplicación del matching learning que es parte de la inteligencia artificial para poder obtener lo que es posible algún riesgo sísmico predecido de tal manera de poder realizar gestión de riesgo de desastre y dentro del proceso por ejemplo existe esto creo que es este ahí está se terminó haciendo dice se generó mil perfiles sintéticos y se calculó su correspondiente curva de dispersión mediante modelos numéricos o sea lo que termina siendo son la profundidad para poder hacer lo que es el estudio del suelo y para poder hacer la predicción de esta también con otro modelo de matching learning que es la inteligencia artificial entonces se está trabajando en esto ahorita no está el detalle para edificaciones no 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 hacemos eso se hace de una manera general se hace de una manera general porque ahorita bastante lo que importa es la gestión de riesgo de manera general que podamos o que se puede identificar las zonas que podrían tener mucho riesgo sísmico y que pueda las entidades el gobierno poder tomar alguna acción sabés que una municipalidad esa zona pues hay que ponerla roja no hay que seguir entregando este títulos ni nada en esa zona es más hay que evacuarla hay que buscar un nuevo lugar de repente hacer un proyecto de traslado de personas porque cuando ocurra un desastre esas personas pueden morir pueden quedarse damnificadas y pues puede haber mucho problema entonces como es a un nivel macro como hay mucha influencia económica en un país entonces estos estudios aún se hacen de una manera general y global pero también se puede hacer de una manera particular también se puede hacer de una manera particular entonces se está en el proceso de eso está en el proceso entonces les dejo bueno ya vieron ustedes cómo pueden entrar acá hay dos si este en una de estas también hice yo yo arranco acá es más creo yo estoy por acá creo yo hago lo que es el desempeño de edificaciones de la bañilería peruana considerando el efecto de la violencia y el ángulo de incidencia si desean ustedes también pueden ver igual esto les voy a explicar en el curso también les voy a explicar en el curso sobre esto si este y bueno tienen estas de acá y tienen esta de acá ambas para poder revisarlas si es que están interesados continuemos entonces el para los parámetros de sitio aún van a ser comúnmente estos estudiados modificados un dato es muy posible según lo que me han comentado algunos ingenieros que están como comité la norma de que se pueda agregar lo que es un tipo de suelo más y que esto se termine cambiando es un dato que les alcanzo permítanme por favor adelantar entre las diapositivas creo creo que eso está acá sí acá está permítanme adelantar esta es la siguiente diapositiva que vamos a tener diapositivas pero un poquito adelantarle para que puedan ver que es lo que nosotros tenemos en la norma 030 tenemos estos tipos de suelos pero si estos lo hacemos una comparación con la norma ASE la norma americana los tipos de suelo no encajan el suelo S0 bueno podría ser lo que es el tipo de suelo A en el caso de la norma americana o el estándar el report el estándar el S1 está como un B y un C el S2 es como un C y un D el S3 es un E y el S4 un F si es que quisiéramos hacer una cierta analogía con la norma americana sin embargo es muy posible de que aumente y tengamos al final el A B C D E F y todo se reordene y estos valores de velocidades de ondas para poder modificar se reordene o sea nos vamos a aparecer la norma americana si es muy posible que nos vamos a aparecer la norma americana según lo que me han comentado va a haber este ese ese cambio en nuestra norma así que hay que estar preparados para hacer las modificaciones correspondientes ok entonces ese es el parámetro de suelo el suelo tiene otro comportamiento otra idea de cómo hacerse los geotécnicos trabajan mucho sobre esto es una información aparte y lo otro es el factor de amplificación sísmica el factor de amplificación sísmica depende de los modelos estructurales realizados y depende un poco de la información que pueda interactuar entre una estructura y otra así vamos a ver por ejemplo un caso entramos a youtube nuevamente y vamos a colocar el puente ta coma no sé cuál es el que comúnmente pongo si este de acá vamos a ver este videíto por favor me comentan si es que se escucha creo que ni yo lo escucho ah no sé si se escucha entonces este no tiene audio me imagino alguno por acá que diga que diga que no hay audio no hay audio bueno este será entonces conduciendo un coche en un vamos a ver este el otro lo hago más por el tema de las fechas el otro también bueno después regresamos al otro ya se escucha este quizá entre otras cosas el puente de ta coma si se escucha muchísimas gracias vamos a revisar este vamos a hablar un poco de resonancia y vamos a hablar un poco de estos efectos de amplificación el factor se está orientado a ello si para poder entenderlo ok vamos a ver quizá entre otras cosas el puente de ta coma fue la más espectacular arpeólica de la historia por desgracia su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos cuatro meses durante ese tiempo fue un puente precioso 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 pero un poco extraño incluso antes de acabarse de construir la gente ya observaba su peculiar comportamiento y era porque incluso con brisas suaves el puente se ondulaba algún tiempo después uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante y por razones realmente obvias el nombre cuajó por lo menos hasta el 7 de noviembre de 1940 por entonces al igual que ahora Sittel y Tacoma eran dos ciudades muy aficionadas al deporte durante cuatro meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país el 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado unos 64 kilómetros ahora apareció una nueva forma el puente más que ondular se empezaba a enroscarse un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente y a las 11 de la mañana el puente cayó los investigadores estaban perplejos un puente un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época quizás el mejor puente del mundo no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento ¿qué había podido pasar? Theodor von Kárman profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna apareció con la respuesta su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción no obstante como pudo comprobarse en el túnel de pruebas en el Caltech y en la universidad de Washington la explicación de von Kárman era correcta y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento en el lda el del de las 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 No, no, no. Ok, cuando nosotros tenemos una estructura vamos a colocar acá comportamiento dinámico de una estructura. De una estructura. Nosotros podríamos, vamos a ver la estructura, que puede ser una estructura como esta. A ver si la podemos dibujar algo bonita, perdón. No, no, no. Ahí está. Una estructura como esta. Y nosotros pudiéramos colocar a esta estructura, por ejemplo, una cierta señal. Por ejemplo, una señal sinisoidal, así. ¿Cómo pudiera colocar otra señal? Otra señal. Otra señal. Otra señal. ahí está diferentes señales para el caso del que se aplicaría no necesariamente son sísmicas son señales inisoidales, señales armónicas que cada una de estas va a tener una cierta frecuencia frecuencia 1 frecuencia 2 frecuencia 3 frecuencia 4 obviamente la frecuencia 4 es mayor que la frecuencia 3 es mayor que la frecuencia 2 es mayor que la frecuencia 1 y la inversa de la frecuencia es el periodo entonces el periodo 4 es menor que el periodo 3 menor que el periodo 2 y menor que el periodo 1 Bueno, frecuencias y periodos. Frecuencias y periodos, ¿estamos claros? Ok, entonces eso es lo que corresponde a la demanda. Esto es la demanda. Vamos a ver lo que tenemos en nuestra estructura. Lo que tenemos en nuestra estructura es esta. Cuando nosotros realizamos un análisis modal espectral, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un análisis modal espectral, por ejemplo, nosotros tenemos, haciendo un análisis modal espectral. Cuando hacemos un análisis modal espectral, nosotros tenemos varios modos de vibración o formas de vibrar. Un modo 1, un modo 2, un modo 3, es más, mejor lo hago así. Modo 1, un modo 2, un modo 3, y así sucesivamente. Estas son formas de vibrar. Formas de vibración. Entonces, de ahí tengo un periodo, otro periodo, otro periodo. Voy a obtener la forma de este. La forma 1, forma 2, forma 3, y voy a obtener para cada uno de las componentes una cierta participación. Una cierta participación. Y así sucesivamente. Esa es información que nosotros comúnmente realizamos, ¿no? Es como información que comúnmente trabajamos y nos dice la norma, que tiene que ser por lo menos tres modos de que tiene que ser. Esta es información de lo que se tiene. Entonces, esto, que es la estructura, que son sus periodos, que también lo puedo llevar a una frecuencia, son los que terminan activándose o entrando en interacción con los de acá. Estos de acá. Vamos a colocar esto es estructura. Y esto de acá es lo que va a interactuar con esto de acá. Interacción. 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 Hay una interacción entre la estructura y la demanda. Hay una interacción entre la estructura y la demanda. Entre la estructura y demanda. En la demanda podríamos decir que va a ser este, el, podríamos decir, el sismo. Por ejemplo. Entonces, hay una interacción entre ellos. Cuando ocurre esta interacción y estos periodos o frecuencias coinciden, van a hacer que predomine cada una de estas. Van a hacer que predominen cada una de estas. Cuando la frecuencia asterisco coincida con la frecuencia asterisco de la estructura esta de la demanda entonces los efectos se amplifican y cuando se desarrolla existe un tiempo de desarrollo cuando existe un tiempo de desarrollo puede generar la resonancia. la resonancia por ejemplo igual acá entramos a Sismith entramos acá y ahora vamos a buscar al Dr. Díaz acá está el Dr. Díaz espérenme un ratito y ¿qué es lo que hace el Dr. Díaz acá? El Dr. Díaz lo que termina siendo es teniendo una cierta demanda vamos a colocar acá para que se pueda entender análogamente uy se quedó muy chico esto este de acá es una mesita vibradora que está conectado por este equipo equipo de control de la mesa ese está controlando la mesa esta mesa vibradora va a terminar siendo lo que es lo que dijimos arriba la demanda y todo esto de acá va a terminar siendo la estructura entonces ya tenemos la estructura y ya tenemos la demanda entonces ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? veamos lo voy a resumir un poco mejor acá está la estructura acá está la demanda y lo que va a empezar a hacer es empezar a ingresar diferentes señales sinusoidales no sismos señales sinusoidales ¿por qué las señales sinusoidales y no sismos ingeniero? ya que no me no me pregunten yo les pregunto bueno yo me pregunto porque las señales sinusoidales tienen frecuencias fijas periodos fijos un sismo no entonces justamente para poder muchas veces esto reconocerlo lo que se hace es a partir de señales fijas con frecuencias fijas y periodos fijos de tal manera de que pueda controlarse ello de tal manera de poder controlar ello si entonces va a colocar acá una señal que es lo que está haciendo o sea ahorita lo que va a hacer es acá va a meter información y va a colocar una señal acá sinusoidal con una frecuencia cualesquiera una frecuencia cualesquiera este va a tener su propia frecuencia de la estructura y él lo que va a hacer es tratar de hacer coincidir esta con esta eso es lo que va a hacer entonces empieza a mover mira miren abajo miren la mesa antes que arriba miren la mesa está despacio y luego empezó a moverse un poco más al inicio estaba despacio y luego empezó a moverse un poco más y luego lo volvió a poner un poco más lento ¿no? entonces lo que ha hecho ahí es tratar de hacer coincidir este movimiento con el movimiento que se tenía arriba ahora nuevamente vuelvan a ver abajo la frecuencia cambia aumenta la frecuencia aumenta la frecuencia lo hace más rápido mientras en el caso de acá estaba lento abajo miren abajo si es que pueden ver si llegan a ver abajo ¿no muchachos? se ve la mesa lenta y luego en el siguiente abajo la mesa se ve rápida si se llega a ver muchachos ¿están ahí? muchachos muy bien entonces la mesa como demanda como frecuencia varía la mesa como demanda como frecuencia varía ahora si miremos arriba ¿qué es lo que más llama la atención? lo que nos llama más la atención es lo de arriba seguramente cuando está lento el movimiento de arriba es un tiene una cierta forma todo se va a la derecha todo se va a la izquierda todo se va a la derecha todo se va a la izquierda y luego varía abajo la demanda la demanda se vuelve una frecuencia más rápida y arriba también se vuelve más rápido o sea está activando las frecuencias está haciendo coincidir frecuencia de abajo con la frecuencia de la estructura pero nótese que el comportamiento o la forma de vibrar es diferente esta es una forma todo a la derecha todo a la izquierda y esta es una forma de vibrar izquierda la parte de arriba derecha la parte de abajo izquierda la parte de abajo derecha la parte de arriba son dos formas diferentes de vibrar son dos formas diferentes de vibrar uy no me va a alcanzar acá esto voy a que checar una forma de vibrar creo que ahí se ve un poco mejor ahí y otra forma de vibrar este es una forma de vibrar y este tiene otra forma de vibrar que es muy diferente a la original no tiene otra forma de vibrar entonces este es una forma uno o un modo uno y este es una forma dos modo uno de vibración modo dos de vibración y lo que ha hecho es coincidir estos de acá cómo lo hace coincidir con la frecuencia básicamente como las señales son sinusoidales y son fijas las frecuencias puede hacer coincidir fijamente en la actualidad yo les comentaba que soy asesor del grupo de estructuras GADES de la UNI y por ello pues algunas cosas conozco de lo que hacen aún en los en los congresos y esto en la actualidad creo que en el último presencial con EIC que hubo y creo que en otros también han empezado a hacer lo que es el concurso de la mesa vibradora lo que hacen los chicos es lo que hacen los chicos es construir una pequeña maqueta lo ponen en una mesa vibradora y ellos mediante cálculo tienen que poder obtener lo que es esa frecuencia predecir cuál va a ser la frecuencia predecir cuál va a ser la frecuencia de tal manera de que cuando lo metas en la mesa vibradora puedas reafirmar con esto respondo una de las preguntas que me han hecho ahorita en interno me dicen la segunda forma ya es cuando entra en resonancia ambas son la forma uno es cuando ha entrado en resonancia la este la estructura con la demanda pero para una frecuencia uno es decir acá frecuencia de la demanda uno es casi igual que la frecuencia de la demanda de la de la estructura uno acá la frecuencia dos de la demanda es igual a la frecuencia de la estructura dos es decir por ejemplo hago este y termino excitando al de acá de repente le coloco este y termino excitando el de acá y así sucesivamente en ambos casos se está entrando es por ello que se nota claramente se nota claramente como esto se está dando o sea se nota claramente la forma de vibrar eso es lo que hacen la estructura yo puedo decir va a tener una frecuencia uno una frecuencia dos o un periodo uno y un periodo dos cuál es ese periodo cuál es esa frecuencia no lo sé lo hago mediante cálculos la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la rigidez la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa la frecuencia angular es dos veces pi entre el periodo y de esa manera puedo obtener lo que es el periodo tendría que calcular la rigidez tendría que calcular la masa y con eso podría obtener lo que es el periodo podría hacer eso eso es lo que hacen los chicos ahora en los concursos el que coincida con el periodo de vibración gana el concurso básicamente es eso el que coincida con el periodo es el que gana es el que gana el concurso yo dije mi periodo es de 0.2 segundos lo meten en la mesa vibradora lo excitan de tal manera que te dé la forma de vibrar y te sale 0.19 segundos la frecuencia de la demanda eso quiere decir que es la frecuencia de la estructura porque lo ha excitado esa forma de vibrar cuánto calculaste tú manualmente con tu W igual recorada de K entre M calculé 0.2 segundos sale 0.19 y todos los demás están muy alejados ganaste tú esos son los concursos ahora que están bueno hacen hace tiempo a nivel mundial pero los chicos habrán empezado a aplicar esto es un poco más de la disponibilidad de los recursos pero se entiende en interno me dicen y al aplicar el movimiento de los sismos se ven mezclados los modos muy buena acotación ¿qué sucede cuando le coloco un sismo? en un sismo no tiene una frecuencia no tiene dos frecuencias no tiene tres tiene toda una gran cantidad de frecuencias varía mucho las frecuencias varía mucho las frecuencias en un sismo entonces lo que se habla de un sismo ya no se habla de la frecuencia del sismo se habla del contenido de frecuencias ¿cuál es el contenido de frecuencias? quiero que noten acá algo ¿qué es esta forma de acá? ¿qué es? ¿es un seno? ¿qué es lo que está metiendo ahí? ¿qué forma tiene? forma de un sismo ¿no? ahora lo que va a hacer es meterle un sismo ahora lo que va a hacer es meterle un sismo ¿qué pasa cuando coloque el sismo? eso es lo que va a haber quiero que ustedes revisen vamos a pasar un par de veces miren ¿cómo se comporta? ¿como la primera forma o como la segunda forma de vibrar? ¿cómo se comporta la estructura? ¿se mueve todo izquierda a derecha o se mueve el primer piso izquierda a derecha y el segundo piso aparte izquierda a derecha? ¿cómo se mueve la estructura? vamos a ver creo que acá acá ahí está ¿cómo se mueve? vamos a verlo nuevamente modo 1 o modo 2 forma 1 o forma 2 de vibrar ¿cómo se mueve la estructura? forma 1 o forma 2 muy bien regresemos acá a la forma 2 para hacer la forma 1 vamos a la forma o sea independice en lo que es la 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 amplitud fíjense la forma ingeniero en los otros se nota bastante que se va a la derecha bastante no esa es la amplitud o sea igual todo se va a la derecha todo se va a la izquierda sea bastante o sea poquito es una sola forma la amplitud si es más o es menos es otra cosa diferente y este de acá es la segunda forma segunda forma primera forma segunda forma primera forma ¿cuál es la forma de vibrar del de acá? primera o segunda forma ¿cuál es la forma de vibrar? de vibrar ok en interno me dicen la segunda forma Manuel Atocha dice los dos y Edwin Colos dice una combinación de esto y es cierto es como si fuera una combinación ¿no? como si quisiera irse a la derecha a la izquierda acá está primera forma y luego también se quiere ir a la derecha y a la izquierda pero también se va el de abajo a la derecha y a la izquierda diferente no es como si fuera un todo ¿no? una combinación de ambas ambas ¿por qué hay distintas aceleraciones? no no es porque hay distintas aceleraciones muchachos es porque hay distintas frecuencias el tema es la frecuencia de la aceleración la frecuencia no se vayan a olvidar en un sismo uno no tiene una frecuencia uno una frecuencia dos una frecuencia tres y una frecuencia cuatro ya quisiéramos aunque hasta a veces es mejor que no se tenga así en un sismo lo que se tiene es un contenido de frecuencias ¿cómo es un contenido de frecuencias? se tienen varias frecuencias muy buena pregunta en interno me dice ingeniero ¿la demanda representa el suelo? así es porque el sismo es el movimiento del suelo el sismo es el movimiento del suelo entonces las características que tenga el suelo la cantidad de liberación de energía que haya generado este sismo todo suma a esta demanda puede ser un temblorcito y puede ser que el suelo no se excite mucho puede ser un temblorzote y puede ser que vibre bastante pero las frecuencias pueden verse afectadas por la cantidad de energía liberada un sismo de magnitud muy bajita va a ser diferente a uno muy grande nosotros esto lo vamos a ver en el módulo 2 módulo 3 cuando veamos registros sísmicos y cómo vamos a ir seleccionando los registros sísmicos si se entendió entonces muchachos se recordaron varias cositas por ahí del de la universidad del curso de sismo creo que si no julio césar lópez dice el sismo posee una dirección de aplicación o puede venir en cualquier dirección en cualquier dirección lo que pasa es que como nosotros rescatamos lo que es la aceleración rescatamos la aceleración lo que hacemos es ponerlo tridireccionalmente porque la aceleración es un vector entonces lo ponemos en este o este norte sur y el up down que es el vertical entonces lo rescatamos de esa manera un una un acelerógrafo hace eso calcula las aceleraciones obtiene las aceleraciones en tres direcciones este o este norte sur y la vertical dice por ahí Josué Benjamín Sigüeñas dice entonces se podría considerar la dirección de allá así es porque puedo considerar una dirección y la otra dirección del sismo que comúnmente son las horizontales cuando se habla de bidireccionalidad se habla porque puedan ser las direcciones perpendiculares puedo coger el este o este y el norte sur y con ambos analizar la estructura y con ambos analizar la estructura y los efectos seguramente van a ser diferentes en interno me dicen si se aplica un movimiento sinusoidal con una frecuencia diferente a la frecuencia de todos los modos estructurales entonces ¿qué movimiento tendría la estructura? muy buena pregunta si no coincide con ninguna de estas lo que va a terminar pasando es de que no las va a activar va a terminar teniendo ¿cómo decirlo? podría ser una forma independiente entre todas estas ahí va a llegar un poco miren vamos a ver vamos a entrar acá ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una estructura como esta? ¿qué es lo que nosotros hacemos? nosotros lo que hacemos es colocar grados de libertad esos son grados de libertad entonces al tener los grados de libertad se crean lo que son los modos de vibración modo 1 modo 2 modo 3 y así sucesivamente pero estos están o se obtienen por los grados de libertad definidos ¿está bien? por los grados de libertad definidos de la estructura por los grados de libertad definidos por la estructura entonces ¿qué sucede si yo considero más grados de libertad? si considero más grados de libertad tendré más si considero más grados de libertad tendré más más modos de vibrar y más periodos ¿qué forma va a tener entonces si es que no coincide con el modo 1 2 3 del color azul? va a depender de qué grado de libertad esté activando eso comúnmente sucede con estructuras en 3D como la que nosotros tenemos pero ¿qué es lo que puede suceder ahí? que no sea representativo pero estos tienen menos masa de la estructura que participa en el análisis o en el modo en el modo de vibrar como tiene menos participación entonces no es representativo entonces no es representativo no es representativo deja de ser representativo se puede mover de la forma más rara que nosotros ve podamos tener y no va a ser representativo porque la masa con la que está vibrando es muy pequeñita muy pequeñita ¿entienden? entonces como no es representativo y es una masa muy pequeñita en la que termina participando lo puedo despreciar entonces pueden ser despreciables consecuencia los modos o consecuencia el análisis címico se otro y mencionan análisis considerando grados de libertad en el diafragma en el diafragma no se hace el detalle todo colocamos diafragmas rígidos reducimos grado de libertad hacemos más efectivo lo que es el análisis y tenemos menos tiempo de análisis y más tiempo para poder hacer otros tipos de análisis si quisiéramos ¿cuál es el tema? que cuando nosotros hemos tenido nuestros sismos y colocamos algún registro esto lo voy a explicar después un espectro de pseudo aceleraciones lo que se ha visto es de que existe aproximadamente una amplificación del 2.5 eso es lo que se termina colocando acá una amplificación de hasta el 2.5 este factor de amplificación sísmica me da la amplificación o sea me da una forma de acá está esta es norma es la forma con una amplificación del 2.5 a partir de un cierto PGA y es lo que se termina utilizando pero esto proviene de un sistema de un grado de libertad de un sistema de un grado de libertad que es algo como esto es así no necesariamente es así quien se amarra con esto casi todos los análisis que hacemos el análisis estático no lineal el análisis modal espectral incluso los análisis tiempo historia ¿por qué los análisis tiempo historia si tienen su propio registro porque los análisis tiempo historia dentro de las metodologías se usa el espectro no le entiendo ingeniería ¿está mal eso? claro cuando hacemos un sistema de un grado de libertad como ese estoy asumiendo que todo es como esto de acá arriba pero qué pasa si no es así qué pasa si en cada piso no hay diafragma qué pasa si tengo techos inclinados qué pasa si tengo una edificación en L una edificación en T qué pasa si tengo un diafragma bastante un hueco bastante grande en el diafragma y por partes se comportan de manera diferente qué pasa si tengo un mezanine qué pasa si tengo un montón de irregularidad será lo mismo no necesariamente entonces la parte normativa está un poco amarrada por así decirlo a una estructura regular una estructura con un cierto comportamiento está amarrada eso y nosotros necesitamos tratar de converger a eso tratar de converger a lo más sano saludable posible lo más regular posible no es que cualquier edificación que tengo le pongo irregular y al final le castigo pues no al final la norma me dice que si puedo usar irregularidad tal le pongo un castigo no lo que tenemos que hacer nosotros es seguir siendo como somos hasta ahora cuadriculados si entonces hay que tener un poco de cuidado acá hay una pregunta dice julio lópez dice aceleración vertical implica que las columnas trabajen a compresión a la vez a tracción no no existe eso si estás trabajando a compresión aparte trabajen en tracción si estás trabajando a compresión trabaja en tracción aparte en diferentes instantes de tiempo lo que de repente la pregunta que hacía será que pueda trabajar a compresión así como en tracción no necesariamente es posible pero no necesariamente cuando nosotros tenemos por ejemplo una estructura y yo le aplico una carga lateral la estructura puede hacer esto y esto de acá esta columna que está acá puede estar en tracción porque estoy que el empujo y esta se está traccionando entonces no necesariamente con una carga vertical no necesariamente con una carga vertical las cargas verticales comúnmente son para elementos que puedan tener mucho movimiento en la dirección vertical comúnmente no es para columnas o placas comúnmente son para vigas o losas cuando tengo vigas muy grandes 8 metros 9 metros 10 metros 11 metros 12 metros 13 metros y a vigas muy grandes puede influir lo que es el efecto vertical el sismo vertical cuando tengo losas grandes 6 metros 7 metros 8 metros 9 metros de losa ahí puede influir lo que es el sismo vertical comúnmente son para al contrario los horizontales exacto me preguntan interno embolados por ejemplo correcto embolados también embolados es muy posible que también ocurra eso pero tienen que ser volados pues este también este embolados grandes como decirlo por ejemplo si tenemos los famosos aleros de un metro un metro veinte pues no no necesariamente va a ocurrir ahí algo importante pero alguna vez me tocó diseñar una edificación con un volado de una casa estamos hablando de una casa una casa de una vivienda con un volado de cuatro metros y de ahí para arriba eran tres pisos luego realicé el diseño de la de eventos y tenía losas de diez metros nueve metros diez metros con vigas de dieciséis metros y ahí si podía ser pero ahí no son volados en volados podría ser el que hice en Andrés Reyes que fue la estación Andrés Reyes la estación de Metropolitano y ahí tenía volados grandes en el segundo en el segundo nivel al final lo terminaron cambiando lo hicieron un poco más regular como yo les dije al inicio y no se complicaron me acuerdo al final lo terminó haciendo otra persona luego todo lo demás lo dejaron igual bueno eso es más o menos para que puedan tener este en cuenta se va entendiendo más o menos entonces muchachos están empezando a preguntar más muy bien están utilizando lo que es el interno muy bien muy bien muchachos vamos a continuar a ver a ver vamos a ver entonces ahora qué es lo que pasa con la norma la norma y muchas de las normas tienen esta filosofía de diseño sismo resistente la filosofía es o una de ellas es minimizar los daños a la propiedad reducir en esa parte no dice que no haya daño a la propiedad dice minimizar los daños a la propiedad dice minimizar los daños a la propiedad entonces es por ello que salen los principios de diseño sismo resistente en los cuales hablan de daño de controlar el daño de que no colapse de que no afecte la vida de las personas porque hablan de daño entonces según norma es muy posible que haya daño en las estructuras para un evento sísmico significativo un evento sísmico del cual nosotros estamos esperando y este como es eso se van a trabajar edificaciones no lineales pero la demanda de esta va a verse afectada por el tipo de edificación en la cual se está analizando no lo entiendo ingeniero pueden haber algunas edificaciones en las cuales se busque no tener mucho daño realmente el mínimo mínimo daño y otras que se pueda aceptar mucho más daño y otras que se pueda aceptar mucho más daño ese es el caso del uso que ustedes conocen y el caso de los sistemas estructurales los sistemas estructurales terminan dándose con estas categorías de tal manera de poder representar cómo se dañaría una estructura se dañaría disipando mucha energía poca energía deformándose bastante deformándose poco cómo se va a dañar la estructura y por eso es que se empieza a estudiar diferentes sistemas estructurales para diferentes materiales y de acuerdo a eso la capacidad que va a poder tener para poder liberar energía estos factores de irregularidad que nosotros hacemos que nosotros vemos son factores de irregularidad que lo que hacen es castigar más no te dice el comportamiento no te dice que debido a esto hay que hacer esta corrección no solamente lo que hace es castigar si tienes si tienes alguna irregularidad muy complicada aumentale mucha más fuerza si estos tipos de irregularidades en altura y estos tipos de irregularidades que están en planta y también existe lo que son los sistemas de transferencia bueno que son losas de transferencia en los cuales nacen lo que son los muros de ductilidad limitada y en la parte inferior lo que tiene son estructuras aporticadas ¿no? ok de esta parte de acá ustedes se recuerdan lo de los temas de las irregularidades un poco ¿no se acuerdan muchachos? cuéntenme más o menos que han venido haciendo que andan haciendo en que andan trabajando han estado haciendo proyectos de estructuras cuéntenme un poco más o menos para poder este tener una idea más o menos uno me dice por acá Julio López dice estoy en construcción de infraestructura universitaria un poquito ya vayan comentándome por ahí en interno si desean estudiando todavía me dicen interno y mi tesis es desempeño sísmico con análisis no lineal estático y dinámico pero eso es muy amplio el tema el tópico comúnmente es aplicaciones de eso comúnmente son aplicaciones de eso en interno me dicen estoy elaborando proyectos en general proyectos de estructuras proyectos de qué tipo de estructuras interesante miren yo es el tema el tema es bastante amplio yo les voy a alcanzar este link este es de mi página de red social esta es una clase que hice en la universidad nacional de san marcos cuando enseñaba sismo bueno el curso se llamaba ingeniería antisísmica así se llamaba el curso muchos ahí se empezaron a saltar que así ya no se llama que la gente pues este pero así lo llaman que si lo han puesto en la malla yo no puedo cambiar la malla ¿no? ¿sabes qué? no voy a enseñar porque tu nombre no me parece no te tengo que enseñar igual eso ya lo tienen que ir cambiando de a pocos ¿no? entonces acá lo que hago un poco para que vean el detalle es explicar sobre las irregularidades acá explico un poco de las irregularidades las distorsiones el promedio nosotros también lo vamos a ver ah que es interesante mira que está yo siempre comento de sí de este siempre comento y acá lo hice creo que acá hice una aplicación creo manual ahí está con el análisis estático entonces les voy a alcanzar el link y lo voy a a colocar también acá para que ustedes lo puedan tener módulo 1 sesión número 1 vamos a colocar un bloco enlaces y este de acá es este irregular irregularidades irregularidades y existen en realidad más videos de otros tipos que hablo de de estructuras de manera general por si acaso en el tema de la pandemia empecé a hacer varios seminarios por acá están este bueno están más para la parte de acá creo porque no está el 6 no está no aparecen todos claro bueno aparecerán algunos nada más es que estoy sin entrar a mi página ¿no? ¿sí? entonces este también les voy a alcanzar que es para ver enlace acá también este podrían ver el de registros sísmicos pero al inicio hablo un poco de estructuras de manera general y el tema este es sobre inspección estructural este habla un poco de irregularidades este también habla de una manera general sobre el tema de estructuras este también les puede ayudar este habla un poco de estructuración acá hablo de lo que les comentaba de comportamientos si bueno nosotros vamos a aplicarlo en nuestro proyecto cuando hagamos nuestro proyecto vamos a ir haciendo ciertas irregularidades vamos a ir verificando lo que son las irregularidades ya vamos a ir verificando lo que son las irregularidades y ahí este ahí lo lo terminamos haciendo me dicen por acá José Benjamín Sigüeña dice ¿alguna biografía para control de duraciones en losas? no sé no sé cuál pudiera ser cuando yo hice en realidad lo hice de manera de lo que les dije básicamente ¿no? saqué la losa aparte solamente utilicé la losa calculé los modos de duración de la losa y los modos de duración en los cuales tenían la dirección vertical que era la losa esos modos de duración traté de alejar esa frecuencia de ese modos de duración traté de alejar de 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 las frecuencias en las cuales es una normativa había me acuerdo que era una normativa la normativa española era no no y la normativa española lo único que te daba era un cuadro básicamente lo que te daba era un cuadro en el cuadro lo que te decía era que frecuencias es que lo que puedes buscar es eso ¿no? frecuencias personas este no sé puede ser vibraciones resonancias varían en algunas personas entre funciones de la postura puede ser por ejemplo de las personas caminando ¿no? personas caminando puede ser este eventos entonces lo que tienes que buscar es cuál es la frecuencia en la cual no debo de estar no debo de estar como te digo en la norma una norma española era fue hace varios años atrás este encontré me acuerdo eso y hice el análisis de la loza con modo de vibración y esa frecuencia que me salió la alejé tuve que peraltar más o ensanchar más las vigas y la loza la tuve que hacer una loza aligerada me acuerdo por el tema de la masa de tal manera de alejar la frecuencia de la loza con respecto a la frecuencia que me daba esta norma que estaba alrededor de 8 G 7 G no me acuerdo pero un libro o algo así no utilice en interno me dice las celulares pueden ser verificadas con el análisis estático o aplicando el dinámico el lineal elástico según norma te refieres si te refieres según norma es más se verifican según esos se verifican con esos se verifican con 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 el estático o se verifican con el dinámico el único tema es que el estático poco usamos ¿por qué poco usamos el estático? el estático lo usamos poco porque este es por decir una una aplicación del modal espectral el análisis estático es una aplicación del modal espectral es cuando se usa solamente una forma de vibrar la primera entonces y es este por ello que 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 no me va a representar si es que una estructura tiene algún algún este modo que sea representativo y comúnmente cuando hay irregularidades existen otros modos que se activan más de ser así recomendaría lo que es el dinámico si el bueno el modal espectral y sabe por qué no le digo dinámico porque no te da la información en el tiempo te da no te da en el tiempo es un pseudo dinámico en realidad es un pseudo dinámico entonces en general yo diría ahora que tenemos las herramientas computacionales no hagamos análisis estáticos no hagan análisis estáticos no tiene sentido hacer análisis estáticos o sea tenemos las herramientas como para no hacer un análisis estático lo hacemos en la universidad para aprender cómo van las fuerzas cómo se desarrolla pero ahora que tenemos herramientas computacionales nos es más fácil calcular analizar esto ingeniero pero tengo que saber lo que estoy haciendo manualmente si es cierto pero tampoco puedes dejar de ser muy conservador o de repente de dejar de tomar ciertas cosas como les explico cuando se hacen ciertas metodologías para poder analizar algo metodologías de análisis por ejemplo cuando yo tengo un registro tiempo historia por ejemplo cuando tengo un registro tiempo historia por ejemplo yo comúnmente lo que uso son las aceleraciones máximas y esas aceleraciones máximas van justamente al espectro y puede ser uno de estos pero pero que hace la norma la norma lo que hace es un espectro suavizado que trata de cubrir esos que pasa si ese no fuera ahí si fuera acá bueno caballero la norma no cumplió eso está mal la norma no no está mala la norma estoy mal yo no no está mal es algo que no puedes controlar puede estar fuera no es que pueda de que debe de estar fuera no puede posiblemente puede quedar fuera y la norma no lo cubrió entonces la norma cuando por ejemplo haces un análisis dinámico un análisis modal espectral la norma tiene una forma de violar algo así tiene otra forma de violar algo así wow no me quedó no me quedó bonito esto tiene otra forma de violar algo así tiene otra forma de violar no sé pues acá estoy un poco medio medio podría ser algo así podría ser algo así diferentes formas de violar modo 1 modo 2 modo 3 y comúnmente este es el representativo porque el factor de participación de este es muchas veces mayor que el factor de participación o sea lo que participa de los otros comúnmente es mayor ¿sí? entonces cuando se tiene que este es mayor lo que hace el análisis estático es decir que esa es la forma de vibrar y hace el sux perdón por el peso solo usa una forma de vibrar eso hace el análisis estático pero dependiendo de la irregularidad estos pueden activarse más con mayor participación mayor participación en irregulares en irregulares tiene una mayor participación en edificaciones irregulares y si tú hiciste el análisis estático no me represento ello ¿me entienden? no me represento ello entonces yo diría no hacer eso y hacer el otro y bueno las metodologías comúnmente terminan haciendo ello ¿no? me dicen interno ingeniero ¿alguna bibliografía para el análisis estático no lineal pues yo ver punto de desempeño dependiendo lo que quieres hacer ¿qué quieres hacer? ¿conocer la parte teórica? ¿quieres de frente aplicarlo? nosotros vamos a hacer el análisis estático no lineal en el módulo dos lo desarrollamos ambas cosas la teoría la aplicación lo aplicamos un programa con teoría o sea si hacemos pero acá que yo les alcancé en la introducción acá está el Graham Powell y es parte de poder entender la parte teórica lo pueden encontrar acá que creo que es acá análisis elástico inelástico y acá hay un poco de lo que es el comportamiento y acá creo que hay un poco más de detalle acá comportamiento de los componentes y relaciones uniaxiales acá hay el tema de rótulas ratios de utilidad la curva monotónica información pero no te dice cómo sacarlo este el cómo sacarlo es uno se puede guiar un poco de la yo diría que se puede dejar por ejemplo el FEMA 440 que vamos a utilizarlo nosotros hay mucha información previa que es este no sé si se lo estoy mandando a alguien nada más está para todos el FEMA 440 por ejemplo hay información previa que lees que te explica cosas muy aparte después de cómo aplicarlo por ahí se puede utilizar eso me dicen por acá ingeniero ese factor de participación tiene algún límite en magnitud es decir podría tomar el 100% en teoría sí cuando tienes un solo grado de libertad y el grado de libertad a lo mucho va a ser el 100% existen tres tipos de factores de participación dentro de los que usamos el que nos enseñan en la universidad y el que se utiliza para poder calcular las fuerzas y estos o la respuesta en general es el factor de participación estática cuando se hace un análisis dinámico tiempo historia lineal por ejemplo se usa el factor de participación dinámica pero ninguno de esos es lo que nosotros a veces buscamos cuando queremos analizar una estructura o sea revisar una estructura revisamos el factor de participación de masa ¿por qué? porque comúnmente nosotros no nos importa el valor con el que se va a calcular o a veces no estoy haciendo un tiempo historia lo que nos interesa es hacer saber cuánto va a participar de esto y saber cuál es el modo que se podría excitar más entonces lo que busco es el factor de participación de masa el factor de participación de masa ¿sí? y ese dependiendo puede ser 100% si tengo un solo logro de libertad ¿no? ¿qué es lo que hace un análisis estático no lineal ¿no? perdón un análisis estático el análisis estático como asume una sola dirección una sola forma de vibrar es asume el 100% de la masa ahí acá está el peso ¿no? el 100% asume el 100% en interno ahora todos se escriben en interno está bien no importa está bien está bien entonces en la norma es conservadora exigiendo que la cortante dinámica no sea menor que la cortante estática forzando determinar el factor de escala la norma creo yo como les dije acá trata de ser lo más conservadora posible sin embargo uno de esos es lo que tú dices el factor de escala o sea el poder tener que la cortante sea por lo menos la cortante estática es una manera conservadora de la norma que tiene es una manera conservadora pero pueden existir casos pueden existir existir casos en los cuales la norma no cumpla y termine siendo no conservadora inclusive estadísticamente puede suceder eso por ejemplo cuando hice la investigación sobre efectos de bidireccionalidad me salía los valores por debajo de la norma pero cuando tomaba un promedio y que estadísticamente un promedio más una desviación o menos una desviación me terminaba saliendo de que superaba lo que era la norma o sea la norma no cubría eso en resumen en ciertos casos o ciertas formas de analizar o de modelar o ciertas consideraciones que podamos tener la norma puede que no sea conservadora y tenemos que estar conscientes de eso pero no significa que la norma esté mal sino que lo que significa es que hay una gran variedad de estructuras grandes chicas altas medianas con mesanines y mesanines con sótanos con rampas con diferentes tipos entonces una norma podrá ser lo mismo para todos los casos un poco difícil un poco difícil por eso es que la norma no te da comportamiento lo que te hace es dar castigos te castiga como lo que dice su compañero un factor de escala para poder amplificar la cortante dinámica a por lo menos la cortante estática es una forma de castigar no te está diciendo que amplifica realmente es una forma de castigar es la metodología que usa la norma se entiende eso más o menos muchachos porque es muy importante entender que la norma sigue metodologías todos los que hacemos proyectos hacemos según norma entonces estoy siguiendo una metodología básicamente no estoy sacando el comportamiento no puedo decir esa columna va a fallar y al final no falla en el último seminario que hice no sé si alguno por ahí estuvo alguno estuvo en el último seminario que hice expliqué lo que hace el diseño por capacidad acá acá hay un poco la persona que me estaba preguntando sobre el tema de esto vamos a hacer igual nosotros este es parte del libro de graham powell ahí hablo un poco de curvas monotónicas que es el tema de pushover acá está inclusive el proceso de cómo calcular estas ok hablo del diseño por capacidad como una forma de cómo obtener el proceso no lineal y en la parte final termino haciendo un análisis en una estructura regular típica y miren me sale la columna más esforzada la de acá el centro y la columna al contrario de acá menos esforzada la columna con mayor ratio viga columna y acá con menor ratio viga columna pero cuando hago el análisis no lineal la que me termina fallando finalmente no es la del centro sino la del extremo entonces la norma se equivocó no la norma no se equivocó la norma es una metodología para poder llegar a un cierto objetivo el desempeño que se tiene acá es un desempeño muy bueno se tiene el 87% 88% de la gravedad de la aceleración cuando nosotros hacemos un 20 30% 40% nada más pero es que la norma trata de de poder cubrir muchos de estos casos y a veces no son o sea cumple el objetivo pero el comportamiento no te lo va a decir cumple el objetivo pero el comportamiento no puedo decir si así va a fallar acá como les dije la del centro en la máscara esforzadas la que tenía mayor ratio viga columna finalmente termina fallando por la del extremo no te va a decir el comportamiento si eso si tenemos que tener muy presente de la norma está mal no no está mal porque al final los objetivos finales son los son los mismos o mejores no lo que busco es un objetivo final la norma aplica lo mismo me dice acá interno aplicarlo ya para ir leyendo aplicarlo ya te recomiendo en qué programa bueno nosotros vamos a hacer en dos en el estera 3d y en el sabio en el itaps les recomiendo analogamente entren a youtube entren a el csi csi computer instructors existe una parte que es videos y existe dos o tres videos bastante prácticos del pushover hay este de acá este videito este es el de pushover que es bastante rápido para poder analizar en el sab 2000 en el itaps es lo mismo y acá lo pueden analizar te da más o menos cómo aplicarlo ya pero yo creo que hay más cosas detrás acá hay uno y creo que hay uno más por ahí este del performance también lo hace pero creo que creo que hace un estático y luego hace el tiempo historia no hace directo el tiempo historia este directo hace el tiempo historia por ahí creo que hay otro podría de repente revisar por acá si en interno me dicen el análisis sísmico estático siendo más conservador que el dinámico no siempre no siempre no siempre de manera general hay que tener cuidado con las cosas que vamos a decir no siempre el análisis sísmico estático generalmente como es más conservador que el dinámico ahí sí podría ser podría aplicarse en edificación de dos niveles con fines de seguridad sí el estático se aplica aún la norma te permite utilizarlo hasta 30 metros que es como unos 10 niveles me dice ah perdón sí está bien David Chávez dice esta aplicación del pushover es para pórticos y cómo sería para placas el de placas está acá este creo que acá también aplica ambos este es aplicando lo que es los shell de tiempo historia pero se aplica lo mismo solamente que haces la metodología del tiempo no del tiempo historia sino la aplicación de carga según pushover este es usando el shell layered el de acá si mal no recuerdo el de acá usa rótulas pero hace del fast bueno igual tiempo historia no ayudaría para el tiempo pero pushover puedes hacerlo acá usa rótulas lo único que quisiera recordar si eso está bien para el pushover pero están los dos este se usa placas también si alguna otra pregunta más muchachos que tengan les voy a alcanzar este también ya los voy a alcanzar este de acá que hicimos les alcance este no, no creo porque este fue después de los de las introducciones ya este no tienen ¿no? ok ahora les alcanzo entonces también este de acá yo lo que comúnmente hago es pasárselo a CESIP y CESIP lo sube al campus ¿sí? ya les han pasado ¿no? ya les han pasado información previa claro comúnmente igual los apuntes que hemos hecho lo voy a subir así igual ya los apuntes que hemos hecho también lo voy a subir este y esto de acá yo les recomendaría que defiendan sus objetivos lo que quieren hacer lo que quieren obtener y tener un poco de cuidado les recomendaría que en el caso de la persona que está haciendo su tesis le consulte mucho a su asesor tenga mucho cuidado no es un tema de solamente aplicar programas hay muchos criterios de que se tienen que revisar puede hacer de que algún jurado se dé cuenta de algo raro y este y se pueda después desencadenar un montón de errores pasa eso hay que tener cuidado por eso es que no solamente es el tema del programa por ejemplo en ese que estaba mostrando el el CSI estaba haciendo un apoyos fijos no necesariamente ustedes van a aplicar apoyos fijos va a depender en qué casos y tienen que justificarlo en una tesis se justifica todo en una tesis se justifica todo entonces les recomiendo que tengan un poquito de cuidado con ello ok entonces les voy a bueno esta de acá ya lo tienen el día de mañana vamos a continuar y vamos a continuar con esto de acá vamos a empezar a ver lo que son conceptos generales me preguntan interno ingeniero usted asesora si asesoro lo que pasa es que ahorita no estoy asesorando como es eso estoy en Japón como les dije al inicio y he dejado de enseñar en la uni solamente estoy enseñando en CSIP igual en todo el curso tienen consultas si ustedes tienen dudas o algo de lo que están haciendo me pueden consultar pero consultas como lo que hacen ahora estas consultas que tienen ingeniero esta aplicación de push over para aporte como sería para placas puntuales y el análisis estático lo puedo hacer para un de dos niveles puntual pero hay veces que me dicen ingeniero me puede mandar una memoria de cálculo de una edificación de 8 metros de fachada 20 metros de profundidad para 5 metros con albañilería en la dirección longitudinal pórticos de repente una plaquita en el centro me está pidiendo prácticamente su proyecto y me empiezan a decir así detalles detalles de lo que necesitan y digo no puedo porque no tengo no 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 esas cosas no o sea cosas puntuales consultas que tengan claro que si les ayudo no se preocupen a mi me gusta me gusta cuando están analizando investigando eso me gusta responder y ayudar si es parte también del curso y y bueno ok muchachos en la siguiente sesión vamos a hacer lo que son conceptos generales el día de mañana por favor de ahora a mañana si pueden leer si tengan dudas consultas esto les voy a subir mañana este de acá les voy a subir mañana pero por favor traten de revisar lo que les he comentado el día de hoy si tienen dudas consultas apúntenlo para mañana empezar a responderle consultas y dudas y no tengan problemas si muchachos igual hacemos para la siguiente sesión y así sucesivamente ahí está perfecto muchachos entonces por ahora nos vamos a quedar ahí este por favor el día de mañana temprano puntual para poder empezar exacto la hora exacta yo voy a tratar de empezar la hora exacta si estamos o no de todas maneras voy a empezar mi disculpa y bueno cualquier consulta me pueden ir haciendo nos vemos entonces hasta el día de mañana que tengan una buena noche muchachos nos vemos hasta luego y y y y y